En mi ciudad cueste lo que cueste Cuando fluyo con el micro salto los muros En mi ciudad cueste lo que cueste Cuando fluyo con el micro salto los muros Me hace dilema ser y dudar, visualizar el salto Improvisar sobre la marcha, machacarte en el asfalto Este patrón pasa de tejado en tejado en distensión Sin protección, resalto que el nivel es alto Precaución en la recepción, rodada amortiguo Y sigo en carrera, no retrocedo, venzo al miedo Nadie se espera que lo haga, pero lo hago y siento Que miras pa' arriba, incrédulo, yo no miro pa' abajo Efectivo en cada movimiento En frenamiento, en recorrido libre, así imagino lo imposible Salta entre las hojas el gato y parece un tigre Impredecible, voltereta, letras que el aire sujeta ¿Quién quiere un gimnasio teniendo todo un planeta? Para planear, subir, bajar, así encajar los textos Sin más pretexto que el amor por esto Dispuesto a repetirlo sin parar Superar la dificultad, consigo volar de ciudad en ciudad Desafío la gravedad, capaz de andar por la pared Y paralelo al suelo Mis frases son capaces de franquear el bache Suelo hacer también que floten, fluyan por la vía urbana Salen de tus cascos, rebotando en tu visera plana Rap, el arte del desplazamiento Letras que se mueven como el viento Constancia y confianza en cada intento Siento el movimiento, fluyo entre el papel o entre el cemento Somos y duramos aunque duela Solos con la ayuda de esta suela Cuerpo y mente sienten que se elevan barreras Que se superan, la ciudad nos pone a prueba Represento a los traseurs y cada obstáculo es un reto Me conformo con jugar y con jugar Nunca estoy quieto en saltos de precisión No hay competición si brinco Cuando me marco un doble king con simplinson Sincronización suprema extrema al riesgo Con saltos de brazo y lazo con paso de ladrón Cabrón todo un gustazo, así desplazo el cuerpo Para ti una puta locura sin limitación Pa' mi la altura es pura autosuperación Y creo que este rapeo es un grimpeo Resuelvo el 360 ¿No te das cuenta? Me sobro en el balanceo No tiemblo, marco el tiempo Y así siento que fluyo entre el papel Como David Bell en bloques de cemento ¿No estás viendo un parque? Yo vi un campo de entrenamiento Escalones, setos, vallas, barandas Por las que me descuelgo Me cuelo sintiendo que estoy convirtiendo Todo en obstáculos Versos que hacen reversos Soy un espectáculo Cuando plasmo esta acrobacia métrica Con elegancia y técnica en mis combos Compongo raps como saltos de fondo Invertidos desde el bombo hasta tu oído Vivo en plenitud como fluyes tú Rap-cool 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 El arte del desplazamiento Rap-cool Letras que se mueven como el viento Constancia y confianza en cada intento Siento el movimiento Fluyo entre el papel o entre el tremendo Somos y duramos aunque duela Solos con la ayuda de esta suela Cuerpo y mente sienten que se elevan barreras Que se superan La ciudad nos pone a prueba Hey yo Nach ¿Crees? ¿What? La armada invencible Desplazándonos por su urbio Somos trazadores de la realidad ¡Ajá! ¡Yeah! Nachi crece en esta mierda Ya te digo Yo le he hecho un crack ¡Uuuh! ¡Uuuh!